¡Hola Brecheros! Bienvenidos al vlog más número 18. Hay días que a mí me da por desayunar jugo verde porque cuando yo no estoy con mi panavicio, ustedes saben que a mí me encanta el pan, pues yo me bebo mi juguito verde. Y está bien acostumbrar al cuerpo a comer frutas y vegetales, no solamente pan, pan, pan. Miren, se fue a la luz por menos de un minuto. Primera vez que pasa eso, que a Diana le fue el internet, voy a tener que esperar a que prenda Diana. Yo estaba fregando y de repente se apagó todo, la nevera y todo, y yo, oh, por menos de un minuto. Por menos de un minuto. Miren, qué raro que se ponen en la luz. Qué raro, sí. Eso es rarísimo, eso estaba yo diciéndole a Rachel, que allá en Santo Domingo fuera muy normal, pero aquí hay que ver, uno sale de una vez a buscar qué fue lo que pasó en la noticia o algo. Es raro que se vaya. Nunca se había ido en los ocho años que tenemos aquí. Es privilegio, eh. Es privilegiazo. Después de venir de dormir sin luz, con un cartoncito. Esas son historias. Esa es una historia. Hoy para el almuerzo me fui en el flow de Diana. Suma chicken. Mami va a comer batata asada, con salmón de ayer, y huevo, y que tiene. Es una comida rara. No todo el mundo come igual. No todo el mundo come igual. y a lo que estoy llamando para decirte mi amor que no se no dorme pensando solamente la nieve está igualita igualita está la nieve mira se hizo el lodo negro ya lo que yo le estaba diciendo ustedes miren a eso le llaman el lodo negro doña diana que sigue con el vicio la basura y la nieve hoy vamos a tratar de renovar el pasaporte de diana que era lo que queríamos hacer y no pudimos hoy vamos a tratar otra vez a las 34 se nos fue la guagua se nos fue la guagua a ti se te mira ahí estás elevada al guagua a ver uuuu ojo ojo la casa se llena de nieve se llena en genita se está llena y de nieve miren el lodo y por la mano no va a cruzar mira mira y por donde no va a cruzar oh my god espera salta por ahí espera que cambia la luz hay dios mio que travesía ay dios mio que travesía el señor está paliando su nieve ahí miren esto este es el lodo negro miren hay que salir con botas preparadas para andar en esto y la guagua donde las recogen los pasajeros y la guagua hay dios mio señor está paliando su nieve ahí es de un lío la nieve bonita cuando cuando tú no tienes que salir la nieve bonita mire el techo ay mira que hay nadie ha pisado mire wow nadie ha pisado ahí llena llenito miren la pulgada que cayó de mira la otra vez bueno esa doña va a coger trabajo para pasar trabajo la doña ahora hay que ahora hay que buscar el caminito para poder cruzar quiera adiós que yo no me caiga por primera vez porque yo nunca me caí el lobo negro que travesía no si seguimos en esta mañana y entonces el tipo paliándola y ella sacando la mina los perros dejando su territorio marcando su territorio digo hombre la montaña como se ve mire ella se está tirando de allá ya se está tirando de más espérate y yo quiero tirar pero ella nos rebala ahí sí y así mami pero ella no me oye pero ella me dos veces mira hay que ver para no dar un mal paso mire 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 ¡Gracias! Ahí dan comida gratis. ¡Suscríbete al canal! 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 algunos tienen olores ese huele a marshmallow este huele a ropa limpia a mí me gusta ese olor en los ambientadores me encanta vamos a entrar aquí al supermercado a comprar chocolate leche pan queso entonces la leche y la leche ven niña entra deja la funda aquí miren ese carro miren ese garrito miren este vasito de navidad ella sabe su queso ella sabe cuál es échalo yo dije échalo no tíralo en busca del pan que otra cosa pero podemos ayudarnos algo para cocina mañana voy a buscar carne para mañana bueno adiós que tía no haya oído de soy bueno pero no vamos a la extraña a bueno miren lo que yo le digo que si no la recogen se vuelve hielo y tienen que sacar así durísima durísima miren miren eso miren guácala unboxing time miren como llegó eso adivinen quién lo traía adivinen quién lo traía se lo pueden imaginar doña diana que trajimos del supermercado trajimos pan, eso lo cogió Diana pat cheetos queso no encontramos el chocolate abuelita así que trajimos ese, que parecido nunca lo hemos probado así que vamos a decirlo después como queda tuvimos que comprar galletas de navidad otra vez porque nos la comimos hay que con de eso porque no se la como, compramos otra funde, Diana apretamos el desinfectante porque es butter gracias déjame desinfectar esto y ya volvemos con el unboxing en cóndera para que no se la coman ustedes ahora lo que compraron en el dólar de eso tiene nombre galletas de avena eso es purita bandage bolsa para la basura una escoba el palo está allí más galletas espagueti eso tiene nombre eso es lápiz yo creo lápiz de punta y jabón líquido terminamos con el unboxing brecheros voy a dejar este video hasta aquí ya se hizo muy largo porque estuvimos en la calle hoy resolviendo diligencias ya ustedes pudieron ver la nieve está insoportable ya cuando se vuelve un lodo negro se vuelve algo súper difícil de tratar o sea se va aguando y tú no sabes dónde pisar ya ustedes vieron hay que estar súper preparado con su gota de agua de nieve eso es un estrés la nieve después de de que cae es un estrés ella es bonita desde aquí desde acá y bueno brecheros esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado este video este vlog y no se olviden de suscribirse si aún no lo has hecho dale like a este video si te gustó activa la campanita notificaciones para que youtube te mande un correo cada que yo suba un video como este y como otros y nos vemos mañana en el vlog en el vlog más número en el vlog más número 19 adiós chau